De los Ay, alelo, alelo Yo vengo con goza buena para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suero Que alegra los corazones del mundo entero Mal dolor, mal mal de amores Nada como el replique de mis tambores Que hay que ir hacia la calle dejando atrás los problemas Que como decía mi madre, bailando todo se arregla Venga, pégate un poco más Me llaman los tambores Olvida los temores El tiempo se nos va, mujer Pégate un poco más Y mueve esas caderas Mamita cosa buena Que a mí me pone mal Adiós Bebe tus caderas muchacha morena Báilame ese ritmo con sabor a plena Deja y una pesetita para esta pechonera Para que te olvides de todas tus penas Y esta noche quiero más Y esta noche quiero más Esta noche quiero fiesta Y que venga el coro Que venga con todo el amor Que venga para nuestros niños Báilame ese ritmo con sabor a plena Y que venga con todo el amor Que venga con todo el amor Que venga con todo el amor Y que venga con todo el amor Cosa buena Para quien quiera La noche entera Y que venga con todo el amor Y que venga con todo el amor